Dos nuevos hospitales infantiles para Puebla. Será específicamente para atender a pacientes con cáncer o con enfermedades cardiovasculares, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El mandatario indicó en conferencia de prensa que ambos inmuebles serán construidos en el Hospital del Niño Poblano y confió en lograrlo antes de que culmine su gestión, ya que cuenta con los recursos necesarios. Barbosa señaló que tanto el Hospital de Oncología como el de Atención a Enfermedades Cardiovasculares requerirán una inversión millonaria, no obstante son necesarios para brindar tratamiento a pacientes pediátricos.